Tenemos una obligación legal para distribuirlos, pero al estar en curso diversas acciones legales, esperaremos a las determinaciones del Poder Judicial para proceder o no. La opinión de expertos nos indica que debemos complementar los contenidos de los libros de texto gratuito. Esto es en lectoescritura, matemáticas y ciencia. El Gobierno del Estado tiene listos textos elaborados por maestras y maestros queretanos que se van a distribuir de forma complementaria en el momento que se distribuyan los libros de texto gratuitos. Además de la repartición de estos libros complementarios, nos allegaremos a las mejores experiencias mundiales en materia educativa de países líderes en enseñanza, conocimiento e innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!